Este sonido nos encanta a todos los fanáticos de Clash Royale Pues damos inicio a la batalla real entre David vs David David hijo vs David padre Vamos a hacer una ronda Una ronda de tres Una ronda de tres Este Digamos yo voy a jugar tres Si esas tres las gano yo Excelente Después sigue David Si David gana las tres es un empate Pero si David pierde dos David gana dos Y una no Lo que significa que me da la victoria a mi Ya esta Si yo pierdo dos y solamente gane una Y David gano las tres Gano David Ok Ese va a ser el reto de hoy El reto de hoy Kevin Que me llaman así Díganmelo bien Si Bueno en la guerra Estaba yo metí en guerra Quedamos en tercer lugar Mi clan quedó en tercer lugar Vamos a hacer que nos va a hacer 1890 Lo ocupa sinceramente De un momento Chicos Mi No 2,890 en oro Bueno, bueno, bueno Espíritu de Fuego 2,890 en oro 54 en gigante 6 cartas épicas de ejército de esqueletos Ya nos faltan 9, ¿no? Y se viene un sobre, una carta Miedo, miedo Un nuevo personaje Esperen, estoy dando a un personaje O un comedino Vamos a ver Excelente Uno que ya tenía Muy bien, muy bien Así es Aquí es el primer 3,890 en oro 4,890 en oro ¿Qué he dicho? Esto es un trato de mano David, mi mazo es este 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 Y el 4 Y el 4 Esos son, esos son 4 Del 5 en adelante Ustedes quieren Quieren ir a usted primero ¿Eh? O dejemos Del 1 al 5 Los de papá Y el 6 al 10 No sé No le pude ver ¿Por qué no se pueden ver 16? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡De aquí a esta que voy a ir a pedir aquí! ¡Vamos! Cómo el monoforco la empuja a ella, la empuja la tiene empujada. Cómo el monoforco la 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 empujada. Es el que uno yo. No me comes, vale. No me comes. ¿Nos tenemos dominios? ¿Casi? ¿Casi? No casi, no puedo Tú eres el que me copiaste ¿No? Sí Me gusta ese beso Me gusta ese beso Me gusta ese beso ¿Por qué? ¿Qué necesidad con ese mensaje? ¿Sabías? Esto es jens xunta 4 6 6 7 7 8 9 10 ¡Viva! 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 Hola, ¡Viva! Perdóname Voy a hacer que me desempate Me está salí No, Victoria me está saliendo Me lo están dando papá A ver también un reloj Bueno, ya estoy feliz Lo que no te gusta Lo que no te gusta Hablando, nunca lo he visto Seguimos dos a dos, chicas Esto está complicado, cinco, difícil Inclusive Seguimos dos a dos, chicas Seguimos 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 dos, chicas Bueno, tres a dos Chicas 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 Chicas